El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Morelos, Rigoberto Laurens López, sostuvo un desayuno de trabajo con el presidente municipal Alberto Cabrera y la presidenta del DIF Alejandra Rodríguez Salazar, y derivado de las declaraciones de la doctora Alejandra Rodríguez, quien ha manifestado descontento por la manera en que el PRD designó a Rosario Sánchez como candidata, se le cuestionó al líder petista si aceptará en las filas de su partido a la presidenta del DIF de Jojutla, luego de haber aceptado que el PT tiene una lluvia de propuestas de gente de otros partidos, y aún más, proponerla como candidata a la alcaldía de este partido. Estamos como nunca habíamos estado, se los quiero decir, es decir, hay una verdadera lluvia de solicitudes de gente de otros partidos, principalmente del PRD, que se están pasando con nosotros por las múltiples razones de que ustedes son testigos, ¿no? ¿Según el caso de la doctora Alejandra Rodríguez? ¿En qué sentido? ¿Ya ha solicitado registrarse? No, 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 nosotros estamos en pláticas con ella. ¿Qué nos llama la atención ahorita pues que están en la mesa la doctora Alejandra Rodríguez, el mismo presidente municipal, Alberto Cabrera, dialogando con usted y hace suponer que pues están en la propuesta pues de afiliarla al partido y llevarla como candidata? Insisto que no es necesaria su afiliación, ya lo aclaré hace rato, no es necesaria su afiliación, pero sí es muy probable que caminemos conjuntamente en los procesos. Lo que pasa es que nosotros vemos la política un poquito distinto a como la ven los demás partidos. Miren, los demás partidos lo que les interesa es el puesto, a ver si jalas conmigo o no para tal puesto, lo importante para nosotros es el servicio público, que ese puesto se ponga al servicio de un proyecto, es decir que la función pública se ponga al servicio de un proyecto, que tenga como contenido político el servicio de un proyecto y eso es lo que estamos platicando. Con imágenes de Félix Fox, para TVO Noticias, Angélica Tavares.